Ante falsas acusaciones realizadas por Chilevisión, dejo informe de Contraloría que indica que está todo subsanado y no existen irregularidades. Lamentable que se tergiverse información a la opinión pública y serme un tongo sensacionalista. Supongo que estamos hablando del mismo informe que es el que pone usted, ¿no? Este es el informe de seguimiento, que es el que se hace la Contraloría para entender cómo funciona esto. Primero hace un informe, la subseguidería tiene que devolver las observaciones y se hace el informe de seguimiento que se responde a esas observaciones. Y usted dice entonces, indica que está todo subsanado y no existen irregularidades. Pero yo tengo acá este informe y dice que hay algunas observaciones que están subsanadas y hay otras que se mantienen. No es cierto que esté todo subsanado. Está subsanado el tema de los recursos. Se impugnaron 2 millones de pesos que se subsanan acá. Está dicho en la última parte, si usted tiene en la conclusión final. Sí, pero vea la conclusión final y se va a dar cuenta que los 2 millones que estaban en el fondo no rendidos están aclarados y rendidos. Pero usted dice, Contraloría indica que está todo subsanado. Y perdón, hay páginas en las cuales se dicen observaciones que se mantienen, que no están subsanados. Falta de control en la elaboración de reportes, del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Seguridad. No se tiene evidencia del estado de avance de las metas sobre la prioridad relacionada con enfrentar el término organizado. Todo eso no está subsanado en el informe de la Contraloría. Yo hice una idea legislativa. Entonces la meta está en proceso. Lo que hace pensar, o lo que podríamos pensar, es que esto es una buena oportunidad para llevar a cabo este proceso. Está bien, pero solamente quiero dejar establecido el punto de que hay muchas explicaciones y se pueden hacer muchos ejemplos. Pero cuando usted dice, está todo subsanado, eso no es verdad. La Contraloría dice que no está todo subsanado y que hay observaciones que aún después de todas estas explicaciones se mantienen. Y están en este informe y la gente lo puede ver porque el informe es público. Sí, por supuesto.